Es un placer y espero que podamos aquí en Betis realizar lo mismo que hicimos en todos los clubes anteriores. Betis es un equipo tremendamente popular, lo sabemos todos con la gran asistencia de público que tiene, no solamente los estadios sino que cualquier ciudad de España. Y convencido desde el momento que acepté que había un plantel, al cual creo que tiene una exigencia alta de poder responder a los nombres que existen en el plantel. Es un plantel al cual yo le tengo mucha confianza, que hay un nivel de jugadores que creo que pueden responder a un nivel más alto hasta donde hemos podido llegar hasta ahora. No creo que, si bien los resultados no han sido los adecuados, yo creo que ha habido un avance institucionalmente por todo lo que he visto en estos días que he estado aquí. Estoy seguro que ese avance tiene que ir de la mano con resultados deportivos y no es muy difícil para una institución poder seguir creciendo y vamos a tratar de colocar toda la experiencia en poder conseguir el máximo rendimiento del equipo, en tener jugadores comprometidos con la institución. Y al final, como dije en el video de presentación, yo creo que es un trabajo mancomunado entre directivos, cuerpo técnico, jugadores, hinchadas. Desde el momento que están en el mismo camino, en el mismo pensamiento, yo creo que los objetivos son más factibles de conseguir y siempre con una mentalidad ganadora que es un equipo que tiene que estar peleando por instancias importantes, por instancias europeas, porque creo que como institución lo necesita y lo merece. Así que va a ser mi principal objetivo poder dar ese salto de calidad a la parte deportiva.